Música Segunda edición de Mare Nostrum Music Festival, a continuación vamos a entrevistar a David Pinaab, el DJ que ha abierto nuestro escenario de Tecno. Hola David, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué significa para ti dar el pistoletazo de salida en este festival y hacerlo más aquí en tu ciudad, en Valencia? Pues la verdad que es muy importante para mí, sobre todo para la ciudad, que haya un festival de esta magnitud y que sea el segundo año y esperemos que haya muchos más. Bueno, y también hacerlo de día, ¿crees que influye al pinchar de día, de noche, es la misma intensidad, misma energía? Bueno, según como tengas el concepto de salir, es como según te lo tomes. Yo creo que aprovechas más el día y luego por la noche puedes dormir y al día siguiente puede pasarlo igual. O sea, según como tú, la gente se acostumbra a salir por la noche, pero al fin y al cabo es fiesta y a la hora que le salgas te lo vas a pasar bien. ¿Crees que el panorama del Tecno camina hacia buen lugar? La verdad que creo que sí. El Tecno es una música que en sí que no caduca, no tiene fecha de caducidad porque siempre se renueva y no hay... Yo creo que no tiene fin, o sea, no es como los otros estilos que parece que son modas y van cambiando, pero el Tecno lleva como 20 o 30 años y no creo que nunca se acabe. ¿Quién es tu referente y por qué? ¿Quién es mi referente? La verdad es que no te podría decir uno exactamente, sí que tengo muchos, pero sobre todo te podría decir, sobre todo música lo más underground que hay ahora mismo por Europa, sobre todo lo que se pinche en Panorama, en Berlín, en Ámsterdam... No hay un referente en sí, pero sí no es Mainstrip, eso lo tengo muy seguro.